Curbelo está por el área, el número 6, pero me quedo con Moreira de vuelta, llega al centro... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Tomba! Llegó por arriba, a los 3 minutos de juego que ahora se cumplen, Jorge Curbelo, el central, facturó contra un palo, gana el Tomba, que sube en el campeonato, gana el Tomba, que lo tumba Ferro, 1 a 0. Lindo pelotazo para que venga Godoy Cruz por más, y esto es penal, señores, lo derribaron a Ovelar, tiro libre, penal para Godoy Cruz, tenemos 12 minutos y la chance de Godoy Cruz de ponerse 2 a 0. ¡Salomón! ¡Gol! ¡Gol! Haga zapado, Tarola, ya hizo 1 de penal Salomón, va el Rey Salomón... ¡Gol! ¡Gol! Señoras, señores, final del juego en Mendoza, 3 para el Tomba, 2 para Ferro, ganó el equipo del Checho, y se va sumando a la punta del campeonato. No, no se jugó bien, la verdad no me gustó como jugamos, porque nosotros estamos acostumbrados a jugar de otra forma, pero son 3 puntos importantes contra un rival difícil en nuestra cancha.